Para eso ya estamos en contacto con el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Alcalde, gracias por este contacto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, ante lamentable noticia, lo que estamos comentando, más de 80 viviendas afectadas por este incendio y, por supuesto, dando todo el apoyo por parte aquí de TVN y Canal 24 Horas, ¿qué pasa con las personas que han sido evacuadas? ¿Cuál es el balance que hace el municipio con respecto al operativo que se ha tenido que llevar a cabo? Bueno, todavía es prematuro para hacer un balance decidido. Preliminarmente tenemos cuatro zonas afectadas, que son las que fueron informadas por ustedes y por los NEMI. Estamos hablando que en algunos casos se ha dado una evacuación de carácter preventiva, en otros casos evidentemente por efecto del fuego. Comentar que están todas las capacidades y recursos de la agencia de Valparaíso, trabajando tanto aéreo como de estama terrestre, bomberos, municipalidad, CONAF, se ha pedido colaboración de otras unidades de comunas vecinas. Hoy día lo importante es controlar el incendio para evitar su desarrollo a otros lugares poblados y de tal manera comenzar desde el minuto uno, apagado el incendio, con el proceso de catastro a las personas afectadas y reconstrucción evidentemente. ¿Ya se ha dispuesto albergues para las familias que han perdido sus casas? Estábamos hablando de 80 viviendas. No sé si ese número lamentablemente ha ido en aumento, alcalde. Es un número alto, pero me parece que lo primero para poder saber bien cuántas casas se han visto afectadas y en qué dimensión, si fue periodo total o parcial, va a haber que esperar. Me quedo con la información que entrego bomberos que al menos serían 50 casas, evidentemente pueden subir. Lo vamos a tener creo claro en las próximas horas. Tenemos un punto de albergue abierto, que es en la escuela Leutero Ramírez, en Rocuán, donde han comenzado a llegar algunas personas. Tenemos también una segunda escuela, que es la escuela Juan José La Torre, en Cerro Jiguis. En esa escuela, por ejemplo, estamos recibiendo, que gente nos ha pedido, ya nos ha dicho cómo colaborar, estamos recibiendo agua, regalos para los chicos en la Navidad. Seguramente pronto va a salir un listado de cuestiones que van a necesitar las familias afectadas. Pero eso lo vamos a saber en las próximas horas con toda precisión. Ahora, ¿cuáles son los puntos críticos hasta el minuto, alcalde, los distintos sectores de Cerro Orocuán y también Cerro San Roque? Hay algunos donde, evidentemente, por el trabajo, intenso trabajo de bomberos, CONAF, y también los vecinos se han logrado aplacar, no con no extinguir, pero sí controlar de alguna manera. Pero aún sigue la preocupación por otros puntos que se mantienen con un fuego descontrolado. Sí, los puntos más complicados son los sectores altos, particularmente aquellos sectores que no están urbanizados, que tienen asentamientos, estamos hablando de vecinos que viven en torno de campamento. Estamos trabajando en todos los lugares precisamente para poder colaborar con el combate del incendio bombero. La municipalidad pone en posición camiones aljibre porque son zonas, como no están regularizadas, el acceso a agua es complejo. Estamos con todos los camiones aljibre trabajando. Hemos también pedido colaboración de cadenas de aljibre de otras comunas para que bomberos no pierda tiempo cuando se acaba el agua para seguir combatiendo el mismo. Y lo que creo que se puede decir con cierta seguridad y certeza es que este incendio, por las características que presenta, es un incendio que está dentro de los supuestos de la intencionalidad. Hay dos focos, uno que pareciera ser que se inicia en un lugar que fue además identificado por un video que anda circulando en redes sociales en la Camereta Blanca. Es muy evidente, pareciera ser lo que ha tenido lugar. Perdón, alcalde, ¿ese video está autentificado? ¿Está confirmado ya la de veracidad de ese video? Se puso a disposición de la Fiscalía y vamos a esperar para poder hacer más declaraciones sobre ese video. Es lo que ellos nos digan, pero es un video que los vecinos lo han compartido y los vecinos han planteado de que fueron los minutos anteriores a que se produjera el incendio en ese sector. Entonces, es muy sospechoso. Es muy sospechoso. Pensando con la hora, perdón, alcalde, que antes de las 16 horas, sí, por sobre todo entiendo la distancia que tenían estos dos focos simultáneos. Exactamente. Entonces, todos los indicios, a diferencia del incendio anterior, donde no hubo intencionalidad en Valparaíso, este sí está cerca de aquello. Entonces, eso es lo que además, como te decía, más molesta, más inquina, más da rabia. Además, en un día como este, pero esto es condenable en cualquier día de baña. Y da más rabia en el 24, donde efectivamente la ciudad se prepara para poder tener un momento familiar. Y bueno, nos encontramos con esto, pero decirle a los vecinos que está toda la municipalidad desplegada, a todos los equipos de emergencia, y que vamos a trabajar hasta que se apague el incendio y vamos a seguir trabajando para reconstruir los sectores afectados en el más rápido tiempo posible. De todas maneras, y sabemos que va a ser así. Alcalde, otro punto, estuvimos en conversación con el Intendente Jorge Martínez, que nos actualizó, nos dio un balance, también entregó información a la población, pero por sobre todo una recomendación. Él decía, pedir a las personas de Valparaíso y los alrededores que no vayan a la zona cero, que no lleguen en automóviles, porque eso entorpece el trabajo de todos. Algo que hemos visto en otras ocasiones, aquí ha habido un trabajo coordinado, ordenado entre la población civil, entre las autoridades de emergencia, pero hacía el llamado muy fuerte de no acercarse y finalmente no entorpecer lo que es el trabajo de una emergencia que sigue en una situación compleja. Sí, lo más importante en este tipo de situaciones es estar atento a las informaciones de los equipos de emergencia. Si hay señal de evacuación, hay que evacuar. Si hay una instrucción de evitar a personas ajenas al lugar donde se hacen los incendios, la llegada a esos lugares para facilitar la evacuación, que la gente pueda sacar sus bienes y el traslado de los equipos de emergencia, hay que hacer caso. Nuestra ciudad tiene una solidaridad desbordante muchas veces, y muchas veces por querer ayudar se termina entorpeciendo. Por eso el llamado que nosotros hacemos es el mismo, hacer caso a los pasos que se están informando y estar muy atento a los centros de acopio y de albergue para poder canalizar la ayuda cuando sea el momento pertinente. El sistema SAE de información justamente para esta evacuación es preventiva o evacuación ya de emergencia. ¿Ha funcionado de buena manera? ¿Cómo lo evalúa usted? Vamos a esperar que termine la emergencia para poder hacer esa evaluación. En caliente aún es difícil hacerlo. Lo importante sí es seguir las instrucciones de personas de emergencia de tal manera de poder desarrollar labores de combate al incendio de la manera más eficaz posible. Alcalde Jorge Char, nuevamente muchísimas gracias por este contacto y por supuesto esperando de que se vaya de alguna manera solucionando esta emergencia. las vías abiertas para cualquier información que necesite por supuesto aquí en TVN y Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias por su solidaridad. Que estén bien. Hasta luego.